Miércoles 26 de julio, me ha gustado charlar con Rodrigo Rato, un hombre, me recuerda, y no he querido sacárselo a Drede en la entrevista ni lo voy a hacer ahora, me recuerda a otra figura a la que yo tuve la oportunidad de tratar personalmente, no voy a decir de ser amigo suyo, porque ser amigo es una categoría demasiado, pero sí de tratar y de conocer, desde el punto de vista humano, que tuve una peripecia que en algunos aspectos puede asemejarse y que desde lo más alto llegó a tocar fondo durante algún tiempo. Y me quedo con esa reflexión que cada día me importa menos la política y las finanzas y la espuma, porque dentro de seis meses será otra cosa y dentro de dos años será dos, y me importan más las personas y los sentimientos y las emociones que es al final lo que rige y lo que dirige nuestra mente. El ser humano lo aguanta todo. Esto lo vengo escuchando ya desde hace algún tiempo y además de personas mucho más relevantes y mucho más importantes que yo, que no soy nadie. El ser humano efectivamente lo aguanta todo y ahí lo tienen ustedes, con sus luces y con sus sombras, cada uno que le ponga las que quiera. Pero un hombre que vive felizmente retirado, pero con criterio, con interés y con implicación, como un ciudadano más, los avatares de la vida pública, lo que nos pasa, y que conserva una lucidez de juicio que lógicamente le da su experiencia y su preparación y su formación, casi 40 años, al servicio de España, desde puestos políticos, desde puestos financieros y sobre todo con una tranquilidad de espíritu que es absolutamente envidiable. A muchos, entre los que a lo mejor hasta incluso me cuento, a los que nos hubieran pasado una centésima parte de las cosas que le han pasado a Rodrigo Rato o a este otro amigo de quien os hablo a veces, que no voy a citar, pero es fácil saber a quién me refiero, pues no lo sé, pues hubiéramos terminado, nos hubiéramos vuelto locos o hubiéramos terminado, pues qué sé yo, de cualquier manera. Me ha gustado charlar con Rodrigo Rato. Gracias.